La región del Magdalena Medio tiene nueva defensora del pueblo. Se trata de la abogada Beatriz Elena Raigosa Roldán, quien tiene una amplia experiencia desempeñando cargos públicos. Especialista en Gerencia de Proyectos de la Uniminuto y Magister en Urbanismo son algunos de los títulos que conforman su hoja de vida. Y en entrevista exclusiva para Enlace Radio 6AM, habló sobre cómo recibe esta responsabilidad. El día de ayer fue el acto de posesión ante el doctor Carlos Camargo Asís, el director de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Y me siento muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad. Me he dedicado durante 22 años al litigio como abogada, pero también he sido asesora de las alcaldías, también he sido asesora de empresas privadas, He tenido relacionamiento con sindicatos en la industria del petróleo, también fui secretaria general de Aguas de Barranca Bermeja durante seis años, y el último cargo que acabo de dejar es el de secretaria general de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio. Beatriz se refirió a cómo le dará continuidad al trabajo que venía realizando el anterior defensor Didier Rodríguez, teniendo en cuenta que en la región la tarea no es nada fácil teniendo en cuenta el contexto. Asumo con mucha responsabilidad el reto del importante trabajo que ha hecho el doctor Didier, y además del protagonismo que tiene la Defensoría del Pueblo en la región, es importante cumplir los mandamientos y los preceptos que la Defensoría desde Bogotá no nos indica. El doctor Carlos Camargo considera que la Defensoría del Pueblo debe ser más en el territorio y menos en el escritorio, así que espero estar a cabalidad en los municipios del Magdalena Medio que así requieran del trabajo de la Defensoría, atendiendo de primera mano las necesidades de las comunidades vulneradas. Hace muy poco la abogada asumió este cargo, por lo que en los próximos días estará realizando el respectivo reconocimiento, teniendo en cuenta que tendrá que atender el llamado de todos los municipios que conforman el Magdalena Medio. El día de hoy estaré reuniéndome con los funcionarios en el territorio de la regional, aquí en Barranca Bermeja, así que allí es donde voy a conocer el alcance de los funcionarios que junto conmigo vamos a llevar adelante la labor de la Defensoría. En este momento no tengo una cifra exacta, pero al abarcar tantos municipios del Magdalena Medio, nuestro campo de acción es amplio y tenemos funcionarios que representan a la Defensoría del Pueblo en el territorio del Magdalena Medio. Deseamos éxitos para Beatriz Raigosa desempeñando este cargo y asumiendo el reto de cumplir la misión de la Defensoría del Pueblo en la región del Magdalena Medio.